Hola que tal amigos de YouTube y de Facebook tengan todos ustedes un buen día una vez más con ustedes Este amigo y servidor quien les habla BrestnerDJ para entregarles en esta ocasión el video número 100 de mis videos subidos a YouTube Bueno vamos a presentarles el listado, el conteo de los 10 videos más vistos en YouTube Una lista bastante interesante que sé que les va a gustar Ok mis amigos aquí está la posición número 10 de los 100 videos exclusivos de BrestnerDJ La número 10 como mezclar música con virtual DJ Home Free Una aceptación de 900 videos Veamos la número 10 Vean como funciona, hagamos de cuenta que ya está finalizando esa canción Muy bien amigos este es el video número 10 Veamos donde están viendo este video Pues aquí miramos que se está viendo en todo Suramérica, en todo Centroamérica Se está viendo además en Estados Unidos, Canadá, Alaska, España, Alemania En Ucrania, Georgia, Arabia Saudita, Rusia y Tailandia El verde intenso es donde más se nos ve este video y va disminuyendo en los lugares donde menos se ve Por lo tanto nos damos cuenta que se ve más en México Este es el video número 10 El top 100 Ok mis amigos en la posición número 9 está como hacer un jingle profesional con 927 votos Número 9 de los 100 videos exclusivos de BrestnerDJ Veamos Canyon Veamos Ok Vean como queda Y nos vamos a Sea South Ok Escuchemos como nos queda Bien mis amigos este es el video número 9 Vemos que en todo Suramérica, Centroamérica, todo Centroamérica también se ve Estados Unidos, Canadá, Alaska, España, Francia, Alemania, Polonia, Ucrania, Hungría, Turquía, Italia, Rusia, Malasia, Brunei Aquí vemos que es Bolivia el lugar donde más se nos está viendo este video Bien mis amigos en la número 8 de los 100 videos exclusivos de BrestnerDJ está como usar Magic Video de Luz, posición número 8 de los 100 videos exclusivos Un total de 1.077 visitas El video que quedó desplazado y ya nos queda la parte que queremos editada de esta forma Bueno mis amigos este es el video número 8 del top 100 de los videos de BrestnerDJ Vamos a indicar donde se nos está viendo este video como usar Magic Video de Luz Este video se nos está observando en todo Suramérica, Canadá, Estados Unidos, Alaska Donde más se ve en España Está de verdecito Verde fuerte Argelia, Marruecos, Benin, Francia, Italia, Alemania, Irlanda, Londres Bien mis amigos en la posición número 7 de los 100 videos exclusivos de BrestnerDJ está Como estar con Virtual DJ Hope Free 2ª edición Aquí tenemos 1.242 visitas para este video Este es el video número 7 Estamos viendo que este video lo observan más en todo Suramérica menos en Paraguay Donde más se está viendo en México También se ve en Estados Unidos, Alaska, España, Alemania, Polonia, Francia, Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Tailandia En la número 6 de los 100 videos exclusivos de BrestnerDJ está como mezclar con Virtual DJ Hope Free 3ª edición Reproducciones 1341 Veamos Ya automáticamente pues se nos va a grabar la mezcla a la hora de accionar las canciones Pues bien empezamos a mezclar de inmediato con el programa Virtual DJ Programa exclusivo para que ustedes pues lo tengan en sus hogares Bien mis amigos este es el video número 6 Como mezclar con Virtual DJ Hope Free Una de nuestras versiones que hemos subido a Youtube Vemos que el video número 6 se nos está viendo en todo Suramérica Aquí vamos a mostrarles Todo Suramérica donde más se nos está viendo en México También se nos ve en Estados Unidos, Alaska, España, Marruecos, el Sahara Occidental Egipto, Tailandia, Malasia, Singapur y Prunei Donde más se nos ve nuestro video En la posición número 5 de los 100 videos exclusivos de BrestnerDJ está Fantasma en el Salto del Tequendama con un total de 1978 reproducciones Veamos Ya que fue grabada en cuestión de 15 segundos Y aquí la pausamos detenidamente para que ustedes vean El Fantasma del Salto del Tequendama Que sale en todo momento, a toda hora y en este lugar Bien mis amigos este es el video número 5 Fantasma en el Salto del Tequendama Miremos donde más observan este video Aquí vemos que en todo Suramérica menos en Paraguay Donde más se nos ve en Colombia Lo ven en Estados Unidos, Alaska, Canadá, España Lo ven en Londres, Irlanda También lo están viendo en Australia e Italia En la número 4 de los 100 videos exclusivos de BrestnerDJ está Andoza en Español Subtitulada Versión número 1 Con 3197 votos Pues vemos que este es el video número 4 No San Español subtitulado en su primera versión Donde más se nos ve este video El video número 4 Es nada más y nada menos Todo Suramérica, Centroamérica El video número 4 Donde más se nos ve en Venezuela También se ve en México, Canadá, Estados Unidos, Alaska, España Argelia, Marruecos, Alun, Rusia, Alemania, Francia, Suecia, Noruega, Turquía, Rumania y Malasia Bien mis amigos, en la posición número 3 Del conteo de los 100 videos exclusivos de BrestnerDJ Que hoy estamos, por supuesto, celebrando Está nada más y nada menos Posición número 3 Fantasma en el salto del Tequendama Con 9.792 votos Veamos Este es el video número 3 Fantasma en el salto del Tequendama Este video donde más se nos está viendo En la posición número 3 Vamos a ver en qué países En todo Suramérica En todo Centroamérica Donde más se nos ve en Colombia También se ve en Estados Unidos Canadá, Alaska, España, Francia, Alemania, Suecia Londres, Irlanda y Australia Aquí está la posición número 2 Del conteo de los 100 videos exclusivos de BrestnerDJ Con NOSA en español Versión 2 Subtitulado Traducido, por supuesto, y cantado Por BrestnerDJ Con una reproducción de 16.851 videos Y pasó la chica más linda Tomé coraje y comencé a hablar Tú, tú, eres tú que me matas NOSA en español Este es el video número 2 El segundo que más observa NOSA en español Estamos mirando aquí donde más se observa este video Allí está cargando las estadísticas Donde más se nos ve este video es en México Seguido por Colombia Se ve en todo Suramérica En todo Centroamérica Canadá, Estados Unidos, Alaska, Libia, Argelia Marruecos, Egipto, Mozambique, Rusia, Sudáfrica, Australia, Alemania, Francia España, Malasia, Singapur, Filipinas Polonia, Suecia, Londres, Irlanda, Eslovenia, Hungría Turquía, Tailandia, Rumania, Ucrania, Italia Kajastán e India Donde más se nos ve este video Bien mis amigos y aquí está el video más importante De esta recopilación de los 100 videos Que hoy estamos celebrando por supuesto El video más importante El más visto El más visitado El más exclusivo se llama Fiesta Sanquienta con Brexner de Cota 17,937 reproducciones 17,937 visitas Tiene este video Por algo es el más exclusivo Ve a ver Número 1 De los 100 videos exclusivos Con Brexner de Cota Yo mis amigos Y este es el video más importante El número 1 El que más observan en todo el mundo Donde más se está viendo este video Es en Colombia Pero aparte de Colombia Se ve en Pakistán Afganistán Tailandia Camboya Malasia Jakarta En Alemania Francia India Italia España Turquía Rusia Polonia Oman Suecia Hungría Ucrania Australia Sudáfrica Mozambique Madagascar En todo Suramérica Centroamérica En Marruecos En Rusia En España Argelia Estados Unidos Canadá Alaska Egipto Arabia Saudita El video más privilegiado El número 1 El más importante Con más visitas De Brexner de Cota Bien mis amigos En este preciso instante Vamos a mirar Pues las estadísticas De nuestro canal De Brexner de Cota Correspondiente A Noviembre Bogotá Allí nos estamos Dando cuenta Que hay un total De 24 De 24 Suscriptores Personas Que se han suscrito A nuestro Canal Podemos darnos cuenta Que hay un total De reproducciones De videos De 63.597 Es decir Este número De personas Han visitado Nuestros Videos 63.597 Que es el número De personas Que han estado Allí pulsando Por supuesto Play Para ver Cada uno De nuestros Videos Vamos a entrar Ahora aquí A gestor De videos Para darnos cuenta A través de Youtube Analytics Para ver Un poco De las configuraciones Aquí podemos Darnos cuenta Los datos Demográficos Las regiones Geográficas Principales Donde más se ven Nuestros videos Aquí nos muestra Colombia México Estados Unidos España Y Venezuela El sexo De las personas Que más ven los videos Hombre Todo lo que está En azul Corresponde Al 64.5% Y mujer 35.5% Descubrimiento Principales Ubicaciones De reproducción Lo que está En azul Indica que La página De visualización De Youtube Corresponde Al 92% Personas Que han entrado A internet A través de Youtube Es un total De 92% Personas Que han utilizado Dispositivos Móviles Un 6.8% Y lo que está En verde Es las personas Que han reproducido Nuestros videos Insertando En otros sitios Web 1.1% Ahora podemos Ahora podemos Darnos cuenta Cuantos videos Hay subidos Vemos que hay un total De 99 videos Totalmente subidos Podemos darnos cuenta Que 193 personas Le han dado Me gusta A nuestros videos 76 personas Han hecho comentarios A nuestros videos 179 personas Han compartido videos 20 personas Han dado Como favoritos Añadidos A nuestros videos Y dice que una persona Ha eliminado Un video Favorito Bien mis amigos Y de esta forma Hemos llegado Al final Del conteo Regresivo De los 100 videos Exclusivos De Bresner de Cota Seleccionando Los 10 más importantes Las visitas Más importantes A estos 10 videos Que les hemos presentado Por motivo Del video Número 100 De Bresner de Cota Ha sido un placer Tenerlos con nosotros Y los esperamos En una próxima ocasión Hasta luego Chao